hola amigos que tal aquí estamos ya más con todos vosotros en nuestro canal favorito de informática e internet y en esta canción no tengo otra noticia en la cual estos 900 vatios de nada es lo que consumirá la gp utopia de gama de nvidia pues bien, será el último remodel de la industria proveniente de una fuente muy fiable como es COVID-7 Kimmy la futura gp utopia de más que ofrecerá la compañía basada en el chip gráfico en el día a de 102 al completo a de lo bilis tendría un consumo energético de 900 vatios de potencia siguiendo así el uso de la conector de especie de espera de 5.0 de 16 pines para su implementación este modelo ofrecerá nada menos que 48 gigas de memoria gd36 a 24 gb por segundo por lo que ya se especula que podría ser una nueva gpu nvidia titan rtx o una futura geforce rtx 4090 ti por otro lado se indica que se desconoce si es un producto actual ya que las plataformas de prueba para dicho servicio tienen más de dos conectores de especie de pre 5.0 de 16 pines hay que recordar que la modelo de geforce rtx 3090 ti más agresivo ya cuentan con dos conectores de especie de pre 5.0 por 16 por lo que básicamente la compañía se ha molestado en dejar preparados los diseños para la nueva generación de gpu ya que todo el trabajo realizado en esta gpu se puede aportar a la serie rtx 40 hay que recordar que la nvidia geforce rtx 3090 llegaría con 18.000 con el anterior jura core junto a 24 gb de memoria gd36 a 21 gb por segundo con un consumo energético de 600 vatios la geforce rtx 4080 contaría con 10.752 jura core con 16 gigas gd36 a 21 gb por segundo con un consumo de 350 vatios mientras que la geforce rtx con 1070 llegaría con 7.680 cuda core junto a 12 gb de gd36 presentando un consumo energético de 300 vatios las nvidia geforce rtx 40 se anunciarían entre los meses de septiembre y octubre por lo que a medida que nos acerquemos a la fecha iremos conociendo más información de las mismas y nada amigos hasta que hemos llegado esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido de interés un saludo y hasta la próxima